En cumplimiento de la fracción novena del artículo 65 de la ley municipal del estado de Nayarit, el alcalde Roberto Sandoval Castañeda rindió este martes en sesión solemne de Cabildo su primer informe de gobierno municipal. Lo hizo en el Teatro del Pueblo Alicho Macero designado recinto oficial para la ceremonia. Ante el Cabildo, en pleno representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, invitados de honor y ciudadanos en general, Sandoval Castañeda dio a conocer el estado que guarda la administración pública municipal a un año que inició su mandato al frente de la comuna tepicense. El alcalde Sandoval Castañeda destacó que con el objetivo de dar cumplimiento a las demandas de la población en apego a la legislación vigente, el 38º Ayuntamiento de Tepic elaboró el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011 a fin a los planes nacional y estatal de desarrollo. Al comparecer ante el Pleno del Honorable Cabildo, el presidente municipal Roberto Sandoval dio a conocer que en el periodo que se informa se aplicó una inversión sin precedentes de 305 millones en materia de agua potable, drenaje sanitario y pluvial, empedrados, pavimentaciones, electrificación y urbanización, así como apoyos para vivienda y rescate de espacios públicos. Añadió que estas obras generaron más de 3.500 empleos. Sandoval Castañeda se refirió al programa ROSA que beneficia a madres solteras de escasos recursos económicos. Estas y muchas miles madres solteras reciben en el apoyo ROSA la oportunidad de vida. Cambiamos su mentalidad en cuestión de autoestima. Les ayudamos a capacitarlas para conseguir empleo. Estamos al cuidado de su salud. Ellas pueden y les apoyamos a conseguir un empleo digno para que le den a sus hijos un ambiente seguro y saludable. Reciben además, mes por mes, un apoyo económico que éste les permite enfrentar las necesidades más urgentes y apremiantes. Este apoyo es posible con el sueldo que el pueblo me confirió. Este apoyo es posible con la voluntad de los funcionarios de este ayuntamiento. También habló del programa PRÓSPERA que ha beneficiado a más de 50.000 personas tanto de la zona urbana como rural del municipio. El primer edilte piscencia aseguró que el financiamiento que hasta por 80 millones de pesos se le autorizó al ayuntamiento capitalino será destinado íntegramente para obra pública de beneficio social. Especialmente en los lugares donde existe mayor marginación y urgencia. Como fue mi compromiso ante ustedes y ante notario público, hoy aquí le digo a la gente, aquí está su dinero. Será para realizar obra pública en su colonia, en su ejido, para mejorar sus condiciones de vida. Para esto, para poderlo hacer rendir y que llegue a la gente más organizada, a la gente que hace su trabajo cotidiano, a los comités de acción ciudadano, vamos a hacer un programa ciudadanos con peso. Y lograremos con su compromiso y responsabilidad que rindan peso a peso. Porque está demostrado, está demostrado que los que menos tienen son los que más aportan. El alcalde Roberto Sandoval enfatizó que a su gobierno le tocó vivir la peor crisis financiera de los últimos 30 años y, pese a ello, dijo, se hizo más que en otras administraciones. Este fue un reto que nos obligó a trabajar más, a usar la imaginación, a crear fortalezas en la gestión personal, a crear fortalezas en la participación de la gente. En un solo año, hemos superado a la administración pasada de los tres años, juntos. lo hicimos con gran esfuerzo, lo hicimos con gran entereza, para dar respuestas a la demanda de la población en obras y servicios, hacer más con menos dinero. Sandoval Castañeda no dejó de mencionar la modernización del bulevar Tepit Jalisco, que con una inversión de 120 millones de pesos sin dejar deuda pública, está considerada como una de las obras de infraestructura más importante realizada por un ayuntamiento. Una obra que es para muchas décadas más, una obra que nos llena de orgullo ante la modernidad, una obra con 57 mil metros cuadrados de concreto hidráulico, 5 mil metros lineales de banqueta, con 220 luminarias nuevas y modernas, con más de 2 kilómetros y medio de 7 carriles, con muchos parabuses para la seguridad de la gente, con semáforos inteligentes que nos dan la agilidad en el transporte, con más de 10 mil metros cuadrados de jardinera que hacen hermoso y que nos da orgullo pasar por el bulevar, con más de 5 mil metros de conducto de cableado subterráneo, con más de 50 años de mejoramiento en su pluvial. En su primer informe, el alcalde Roberto Sandoval agradeció al gobernador del estado Ney González su permanente apoyo para la realización de las tareas del gobierno municipal. También agradeció el apoyo de su familia presente en este evento y a los funcionarios e invitados de honor que acudieron al Teatro del Pueblo para ser testigos de los resultados de este primer año de labores del Honorable 38º Ayuntamiento de Tepic. Le agradezco y le reconozco la inversión histórica que ha dado y realizado en nuestra capital Nayarit de Tepic. Reconozco el amor y la pasión que le ha tenido a Tepic, que es su casa. La modernización iniciada por Ney González con la construcción de los nodos viales. Así como las plantas de tratamiento de aguas negras residuales, que van a llevar a ser a Tepic el primer municipio que trata sus aguas negras. Hemos caminado en congruencia con su gobierno del estado, en una ratificación permanente a la amistad y a la concordia de nuestra alianza en favor de la sociedad. Aportando esfuerzos, recursos e imaginación para concretar obras y acciones que le permitan elevar la vida de la calidad de la gente de Tepic. Anunció la construcción del parque metropolitano y la instalación de los macrotanques elevados. También dijo que la seguridad pública es una prioridad para su administración y pidió el apoyo de la ciudadanía para la prevención del delito y de las adicciones. En su primer informe de gobierno municipal, el alcalde Roberto Sandoval Castañeda también reconoció a los trabajadores de base del Ayuntamiento Capitalino.